TikTok lidera. Facebook, Instagram y YouTube le pisan los talones. ¿Qué pasa con todas las redes sociales? Veamos. TikTok es una red social con origen en China bajo el nombre Dujin y fue lanzada internacionalmente como TikTok en 2016. La aplicación permite a los usuarios crear y compartir vídeos cortos, a menudo con música de fondo, y ha experimentado un crecimiento masivo en popularidad en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. La relación entre TikTok o cualquier otra red social centrada en contenidos cortos y la dopamina digital se refiere a la forma en que estas plataformas están diseñadas para captar y mantener la atención de los usuarios. Aquí te dejo algunos puntos claves sobre este fenómeno de la dopamina digital. Diseño adictivo. Las redes sociales, incluido TikTok, están diseñadas para ser adictivas. La facilidad con la que uno puede desplazarse por los vídeos, junto con el hecho de que cada vídeo es corto y, por lo tanto, requiere una inversión de tiempo mínima, hace que los usuarios pasen mucho tiempo en la aplicación. Recompensas instantáneas. La dopamina es un neurotransmisor que juega un papel clave en cómo experimentamos el placer y la recompensa. Cada vez que recibimos un me gusta, un comentario o cualquier tipo de validación en las redes sociales, nuestro cerebro libera dopamina, lo que nos hace sentir bien y reforzar ese comportamiento. Esta es la misma respuesta que puede ser provocada por comer algo delicioso o ganar dinero. Contenido personalizado. TikTok utiliza algoritmos avanzados para ofrecer contenido que cree que será del interés del usuario. Cuanto más utilices la aplicación, mejor se volverá prediciendo lo que te gustará. Esta personalización constante mantiene a los usuarios enganchados porque siempre hay algo nuevo y relevante para ver. Comparación social y validación. Las redes sociales a menudo llevan a las personas a buscar validación a través de me gusta y comentarios. Esta necesidad de aprobación y comparación con otros puede ser un potente motivador para continuar usando la plataforma y producir contenido. Intermitencia de recompensas. Al igual que en una máquina traga monedas, nunca sabes si tu próximo desplazamiento te traerá un vídeo divertido, interesante o viral. Esta recompensa intermitente es extremadamente adictiva porque mantiene a las personas en un estado de anticipación constante. En resumen, TikTok y otras plataformas de redes sociales utilizan varios trucos psicológicos para mantener a los usuarios enganchados. La dopamina digital es solo una forma de describir la respuesta química en nuestro cerebro que nos impulsa a seguir usando estas aplicaciones. Sin embargo, es esencial ser consciente de estos mecanismos y practicar un uso equilibrado y saludable de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Ante la creciente preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental, especialmente entre los jóvenes, varias plataformas, incluida TikTok, han implementado medidas para fomentar un uso más seguro y saludable. Algunas de estas medidas incluyen controles parentales. TikTok, por ejemplo, ha introducido Family Pairing, que permite a los padres vincular sus cuentas de TikTok con las de sus hijos para habilitar o deshabilitar ciertas funciones y establecer restricciones. Límites de tiempo. Algunas redes sociales ofrecen herramientas para ayudar a los usuarios a controlar cuánto tiempo pasan en la aplicación. Por ejemplo, TikTok tiene un modo de gestión del tiempo en pantalla, que permite a los usuarios establecer un límite diario para su uso de la aplicación. Contenido restringido para menores. Muchas plataformas restringen ciertos contenidos para usuarios menores de edad. Por ejemplo, TikTok ha mejorado sus medidas para garantizar que el contenido inapropiado no sea visible para los usuarios menores de edad. Recordatorios de descanso. Algunas aplicaciones envían recordatorios a los usuarios después de que han estado usando la aplicación durante un período prolongado, sugiriendo que tomen un descanso. Educación y concienciación. Las plataformas a menudo incluyen recursos y consejos para educar a los usuarios sobre el uso seguro y saludable de las redes sociales. Estos pueden abordar temas como el ciberacoso, la comparación social y la gestión del tiempo en línea. Políticas más estrictas sobre contenidos dañinos. Las plataformas han estado trabajando para mejorar la detección y eliminación de contenidos que puedan ser perjudiciales, como los que promueven la autolesión o desinformación. Es importante señalar que, aunque estas medidas pueden ayudar, la responsabilidad final recae en los usuarios y, en el caso de los jóvenes, en sus tutores, para garantizar un uso equilibrado y saludable de las redes sociales. Es crucial que los padres y educadores estén informados y mantengan un diálogo abierto con los jóvenes sobre los riesgos y beneficios asociados con el uso de estas plataformas de redes sociales. Social networks 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 Dopamina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!